Cumbia Con estilo y sabor Corazón Cobiano Subtitulado por Jnkoil Quiero conquistarte poquito a poco Tu linda mirada me tiene loco Quiero conquistarte poquito a poco Ahora yo pienso que me hagas caso Soñar con tu amor ya sería un fracaso Ahora yo pienso que me hagas caso Soñar con tu amor ya sería un fracaso Soñar con tu amor ya sería un fracaso Tu linda mirada me tiene loco Quiero conquistarte poquito a poco Tu linda mirada me tiene loco Quiero conquistarte poquito a poco Ahora yo pienso que me hagas caso Soñar con tu amor ya sería un fracaso 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 Oh 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 Por siempre te amaré Y desde Puebla para el mundo Corazón poblano Corazón poblano Tu linda mirada me tiene loco Quiero conquistarte poquito a poco Tu linda mirada me tiene loco Quiero conquistarte poquito a poco Buscaré las formas de conquistarte Poder tenerte junto a mi lado Para decirme que tu eres mía Y quitarle el mundo cuando te amo Te amaré mucho más Por siempre te amaré Te amaré mucho más Por siempre te amaré Te amaré mucho más